El circo, un lugar mágico de tradición, en donde las risas y aplausos de chicos y grandes no se hacen esperar. Sin embargo, detrás de la alegría que envuelve a estos lugares, en ocasiones se esconden extraños relatos, historias de sangre y terror, ocultas bajo una capa de maquillaje y mentiras, o por lo menos eso es lo que la gente cuenta. ¡Santiago! ¡Ey! ¿Qué haces aquí? Te dije que algún día iba a venir a verte, ¿no? Así que este es el famoso circo donde actúa Becker. ¿Te acuerdas cómo me hacía reír? ¿Cuándo llegaste a México? Hace una semana. Estuve buscando chamba, pero como no conseguí, vengo a ver aquí, al circo. No lo puedo creer. No te puedes quedar en un solo trabajo. ¿Qué pasó con la tienda donde trabajabas? Me aburrí. Me aburrí y renuncié, por eso vine a la ciudad. Además, ¿sabes que quiero ser payaso como Becker? Santiago, aquí no vas a conseguir trabajo. Simplemente no conoces el negocio. Además, creo que estás un poco grande como para pretender ser payaso, ¿no crees? Puedo aprender, ¿no? Y mientras tanto puedo hacer otra chamba. Anda, eres mi hermano. ¿Qué pasa? No se trata de eso. Es simplemente que... ¿Qué? En este lugar han pasado cosas muy extrañas. Puede ser peligroso. Estos lugares tienden a ser peligrosos. Soy lo suficientemente grandecito como para cuidarme solo. Y además no quiero darte lástima. Necesito trabajo. No tengo un peso. Déjame ver qué puedo hacer. Pero se trataría de algo temporal. No te quiero aquí para siempre. ¿Oíste? ¿Qué te parece? ¡Ey, ey! Fíjate, idiota. Perdón, no me di cuenta. Oye, ¿y quién te dejó entrar aquí si hoy no hay función? Mi hermano. ¿Y quién carajos es tu hermano? Israel. Amor, ya déjalo. Tú no te metas, Katia. ¿Y tú qué estás viendo, eh? No vuelvas a decir qué hacer, ¿me entendiste? ¡Ey! ¿A quién le hablas? No, es que... me pareció ver un payaso. Ya hablé con el dueño. Te vas a quedar por un tiempo como ayudante, pero vas a estar a prueba, ¿ok? Gracias. Solamente te quiero pedir un favor. Dime. Ponle mucha atención a lo que pasa por aquí, ¿eh? Mucha atención. Por supuesto, no te preocupes. Oye, ¿qué te preocupa? Nada, es que he tenido mucho trabajo. Estoy... estoy como cansado. ¿Ah? 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 No te preocupen. No te preocupes. No te preocupes... No, 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 no. Sí, tienes mucha razón. ¿Eres nuevo aquí? Sí, empecé hoy. Bienvenido seas. Gracias. ¿Y tú qué haces? ¿Eres acrobata? No, no. Yo voy a ser un payaso, un payaso muy famoso. Ok. ¡Ey! ¡Ey! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Ah! ¡Estás rojado! Parece que guardan sus secretos detrás del maquillaje. Sí, supongo. ¿Tú trabajas aquí? ¿Conoces a todos los payasos? Algunos. ¿Por qué? No, porque me pareció ver a Becker hace un instante. Eso no puede ser. Desapareció hace casi un año. ¿Qué? Nadie sabe dónde están y por qué se fue. Pase. ¿Estás ocupado? Siempre estoy ocupado. ¿Qué pasa? Es que vi algo raro ahí afuera. ¿Algo de qué o qué? Mira, sé que es muy difícil creerlo, pero... Becker me estaba siguiendo. ¿Qué? Lo que oíste. Yo sé que mucha gente dice que Becker se fue, pero Becker me estaba siguiendo. Lo que no entiendo es por qué no me dijiste nada. ¿Decirte qué? ¡Que desapareció! Mira, es increíble que estando tan poco tiempo en el circo ya estás inventando historias. Es que lo vi. Es que nada. Estaba ahí. Es que nada. Tienes que aprender a no meter tus narices en cosas que no te importan. Además, ultimadamente, es la vida del payaso, ¿no crees? Bueno, lo que pasa es que me pareció verlo. ¿Cuál es el problema? No sé por qué te enojas. No es que esté enojado. Es que me preocupa que, estando tan poco tiempo aquí, pongas en peligro mi trabajo. No es la primera vez que el payaso desaparece, ¿sabes? ¿Y sabes qué es lo que hace cuando se va? Pues, ¿cómo voy a saberlo? Gastarte ese todo su dinero en mujeres y en alcohol. Pero eso es algo que a mí no me importa y que a ti no debería importarte, ¿entiendes? No tenía esa imagen del payaso. Sí, es una persona muy reservada que siempre supo guardar muy bien su imagen. Pero tienes que entender que eso es lo que tiene que pasar y tú te callas y no metes las narices, ¿entendiste? Ok, entendí. Quiero que entiendas algo tú. Soy tu hermano y tienes que confiar en mí. ¿Sí? Sí, sí. Y tienes razón. Me voy a trabajar. Me gustaría poder ayudarlo más. Pero no tengo la más mínima idea de dónde pudo ir. ¿Y no le parece extraño que se haya ido el señor Becker así como si nada? No, no tanto. La verdad es que a él le gustaba desaparecer por temporadas. Pero tengo entendido que esta es la primera vez que se va por tanto tiempo, ¿no? Sí, así es. ¿Y usted me podría ayudar, no sé, con algunos datos personales del señor Becker? Mire, teniente, mi relación con él era estrictamente profesional. Yo no acostumbro meterme en nada personal. ¿Y qué me diría si yo le comento que aquí en el circo se rumora? No tengo confirmado nada todavía. El señor Becker lo andan buscando por delitos muy graves. Bueno, pues, le diría que deseo de todo corazón que sean chismes. Por el bien de él. Y claro, del circo. Espero que no le moleste que me dé mis vueltas por aquí por el circo. Usted sabe, tengo que seguir investigando. No, no se preocupe. Dese las vueltas que quiera. Yo voy a estar aquí a sus órdenes. Incluso si quiere algunas entradas. Bueno, me despido porque todavía tengo algunos pendientes y la función está a punto de comenzar. Es que le vaya muy bien. Maldito policía. Oye, tú. Sí, sí, tú. ¿Vienes, por fa? Ay, quería ver si me ayudas a meterlo. ¿A meterlo? Sí, sí, sí. ¿Dónde lo pongo? Sí, luego lo hago, ¿eh? Donde sea. ¿Bailamos? Sí, ¿no? Muchas gracias. Nos vemos luego. Bye. 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 ¿Qué pasó? Escúchame bien, idiota. Si te vuelvo a ver entrar a mi camper, te rompo la cara. ¿Me entendiste? Yo solamente entré a dejar un botellón. No me importa qué es lo que hacías. Solo aléjate de ella. ¿Está claro? Sí, no te escuché. ¿Sí? Muy bien. No quiero volver a repetirte las cosas. Raúl, ¿están? Están tocando. Raúl, están tocando, Raúl. Déjame dormir. Ándale. ¿Quién carajos está tocando a esta hora? Regresó. Está aquí. ¿Qué te pasa? Regresó. ¿Ya viste qué hora es? ¿Quién regresó? Tranquilízate. No sé de qué me estás hablando. ¿Estás loco? El payaso de Becker. Cállate. No digas estupideces. Te van a oír. Es que lo vi. Estaba ahí. Lo vi. Estaba ahí. Mi camper. ¿Qué pasa? Métete, Katia. Tú métete. Mira, Fer. No sé qué fue lo que viste. Seguro era uno de esos payasos que anda rodando por el circo. Por favor, Raúl. ¿Y qué va a ser un payaso, mi camper? Te digo que no lo sé. Mira, mejor ya trata de tranquilizarte y vete a descansar. ¿Y qué tal si regresa? No seas idiota. Pareces un niño estúpido, miedoso. Mira, los campers están muy cerca. Si ves algo raro, solo grita y voy. ¿Me entendiste? Ya, vete. Santiago me lo dijo. Pero no quise creerle. Ahora estoy seguro de que Becker regresó. Todos vamos a sufrir las consecuencias de lo que pasó esa noche. Tengo mucho miedo. Si algo me llegara a suceder, quiero que se sepa lo que ocurrió. Yo soy un cobarde y no tengo valor para confesarlo. Especialmente a mi hermano. No quiero. Es decepción. No quiero. No quiero. Vamos. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Me despertaron los gritos? Me parece que es Israel. Creo que vienen de la parte de atrás. Vamos. ¡Miguel! Pero qué accidente más desafortunado, por Dios. Habrá que ver que sea un accidente. Pero claro que fue un accidente. Primero desaparece el payaso y ahora la muerte de uno de sus empleados. ¿No le parece que están pasando cosas muy extrañas por aquí? Créame. Créame, yo soy el afectado con todo esto. Yo vivo, trabajo con toda esta gente. En muchos sentidos son como mi familia. Pues no lo dudo. Mire, yo sé que esto le hace mucho mal a este negocio. Pues ahora más que nunca tendrá que cooperar conmigo. Tendré que hablar con cada uno de los empleados del circo y tomarle su declaración. Teniente, por favor, haga lo que sea necesario. No le puedo creer. Ni siquiera tuve tiempo para estar con él. Lo siento mucho, Santiago. La última vez que lo vi era como si le estuviese pasando algo. ¿Qué quieres decir? No creo que haya sido un accidente. ¿Qué? Estaba muy extraño. Es como si estuviese ocultando algo. ¿Pero qué? A tu hermano, ¿verdad? Lo siento mucho. Te voy a dejar mi tarjeta. O de cosa que sepas, para que me ayudes a resolver el caso. Permiso. Pasa, pasa, por favor. Don Amado, gracias por cubrir los gastos del velorio y el entierro. No, no, no. Es lo menos que pude hacer. Bueno, pero ahora cuéntame cuáles son tus planes. No lo sé. No he pensado en otra cosa que no sea la muerte de mi hermano. Sí, 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 sí. Es una pena lo que le ocurrió a Israel. Por un accidente trágico. ¿Cómo sabe que fue un accidente? ¿Qué quieres decir? No sabemos lo que pasó exactamente. Mira, muchacho, ni tú ni el circo necesitan historias de asesinatos y eso es lo que estás insinuando. A ver, ¿y entonces por qué está aquí ese teniente, el señor Roca? Sé que estás sufriendo mucho, pero no dejes que ese dolor nuble tu razón. No inventes historias donde no las hay porque puedes perjudicar a mucha gente que trabaja aquí. Ahora que si te quieres quedar a trabajar, bueno, pues, puedes hacerlo. No voy a pensar. Tal vez me vaya. Lo que tú decidas está correcto. Y de verdad quiero decirte otra vez que siento mucho lo de Israel. Por cierto, si quieres descansar, puedes utilizar su camper. Gracias. 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 ¡Suscríbete! Pensé que ya te habías ido. ¿Cambió de opinión? No dijiste que no quería saber nada más de este circo. Necesito saber exactamente qué pasó con la muerte de mi hermano. Pero fue un accidente. No lo creo. Me encontré esta nariz de payaso en su camper. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Que esto puede ser de la persona que lo mató? Yo no creo que ningún payaso lo haya matado, por favor. Ya olvídate de todo eso. ¡No! Tengo que saber exactamente qué pasó. Mira, Santiago, yo entiendo que esto te está doliendo muchísimo de verdad, pero no te puedes seguir metiendo ideas tan raras en la cabeza. A ver, ¿no se te ocurrió pensar qué pasó con Becker? ¿Becker? ¿Por qué tú piensas que Becker lo mató? Mi hermano y Becker se odiaban. Y algunas personas aquí me dijeron que Becker era despreciable. Pues sí, yo lo odiaba. Se la pasaba persiguiéndome como un loco. Nunca me lo hubiera imaginado. Pues créelo, nadie aquí lo quería. Te digo que era un tipo muy raro. Bueno, si él tuvo algo que ver, yo lo voy a investigar. Está bien. Hazle como tú quieras, pero por favor, cuídate mucho, ¿sí? ¿Qué? ¿Te estás preocupando por mí? No, claro que no. Lo que pasa es que ya te dije que me da mucho miedo. ¿Qué fue eso? Quédate aquí. Por favor, cuídate mucho. Don Amado. Un momento. Adelante. Necesito hablar con usted. Pues pensé que ya te habías ido. Don Amado, hace cinco minutos estoy en la pista con Sonia y alguien nos aventó un cuchillo. Bueno, pero ¿quién? ¿Por qué? La única persona que maneja cuchillos en este circo es Raúl. Y no le caigo nada bien. Mira, por favor, no digas tonterías. Raúl estuvo toda la mañana aquí conmigo haciendo unos trámites. Entonces, ¿quién pudo haberlo hecho? Tranquilízate. Estás nervioso por lo de tu hermano. Hasta estoy pensando que estás inventando cosas. Don Amado, Sonia estaba conmigo. Sabes, es mejor que te vayas. Decidí quedarme, Don Amado. ¿Y por qué ese cambio tan radical? Porque necesito el trabajo. ¿Y si no te lo doy? Lo necesito, Don Amado. Como quieras. Voy a investigar lo de los cuchillos y en cuanto sepa algo, te aviso. Gracias. Santiago. Es mejor que te vayas. Es mejor que te vayas. Hola. Santiago me lo dijo pero no quise creerle ahora estoy seguro de que Beca regresó todos vamos a sufrir las consecuencias de lo que pasó esa noche tengo mucho miedo si algo me llegara a suceder quiero que se sepa lo que ocurrió soy un cobarde y no tengo valor para confesarlo especialmente a mi hermano no quiero que se decepcione ¿qué te preocupa tanto Santiago? me preocupa que en este circo están pasando cosas muy extrañas me han contado versiones de Becker y por otra parte yo hay cosas que creo de Raúl y ya no sé que es verdad Becker era una persona muy reservada no tenía muchos amigos tenía un carácter violento tenía una extraña colección de objetos de distintas mujeres y de instrumentos de tortura los llamaba a sus trofeos si Becker estuviera muerto y hubiera regresado sería terrible su deseo de venganza lo haría muy peligroso y en cuanto a Raúl no sé qué decirte es que Raúl está todo el tiempo molestándome por otra parte no fue al entierro de mi hermano en cuanto a Becker Sonia me contó que la acosaba sabes que hubo mujeres que comenzaron a desaparecer y entonces la policía vino a revisar nuestros camerinos y Becker se puso como loco ¿por qué te interesa tanto saber sobre Becker? Encontré esto en el camper de mi hermano esto lo dijo el tarot entonces algo muy malo le pasó al payaso ¿cómo se explica a usted que yo lo sigo viendo por el circo? la única explicación que hay ¿crecen fantasmas? me cuesta mucho trabajo pensar que Becker pueda ser un fantasma aunque no creamos en ellos los fantasmas existen otra cosa que no entiendo es cómo mi hermano estaba tan seguro de que Becker estaba muerto en este circo hay muchos secretos estoy empezando a pensar que Becker tiene algo que ver con la muerte de mi hermano si quieres saber la verdad ¿por qué no le pides ayuda al teniente Roca que anda rondando por aquí? a lo mejor esta carta va dirigida a él es este idiota que dejó la jaula abierta te recalqué que revisaras la jaula de León por poco se suelta y mata a Katia un amado le juro que revisé una por una cada una tenía su candado se lo dije no seas mentiroso usted debería de correrlo es un inútil el único clase es ponernos en riesgo a todos ya, ya, ya ya, ya ya, ya tranquilos tranquilos Raúl te vas a arrepentir el cuecle estúpido fuera fuera y ojalá que tú hayas dicho la verdad porque si no te vas a ir a la cárcel todo está listo para la función de hoy sí, señor ah, oiga don Amado sí, dime quiero hablar con usted es que ya no me alcanza con lo que gano necesito que me dé un momento mira, Lorenzo este no es un buen momento para hablar de eso entonces, ¿cuándo? cuando haya pasado más tiempo de la muerte de Israel entonces hablaremos buenas tardes vaya qué milagro, teniente y a qué debemos el honor don Amado estuve investigando y y ya se convenció de que fue un accidente su amigo el payaso Becker al parecer no está tan perdido Lorenzo ve a apurar a toda la compañía no quiero empezar tarde la función sí, señor a ver, a ver, a ver ¿cómo está eso que dijo? estuve investigando todos los registros telefónicos que hicieron antes de que desapareciera el payaso y lo curioso es que la última llamada la hizo con usted bueno, ¿y eso qué? trabajaba para mí teníamos comunicación y no se le hace extraño que después de esa llamada no haya hecho ninguna otra cuando una persona quiere desaparecer desaparece también su número telefónico y no recuerda qué le dijo en esa última llamada por favor, teniente no tengo tan buena memoria pero de seguro hablamos de trabajo esa era nuestra relación ustedes eran socios ¿no es cierto? sí de cierta forma le pertenecía a una pequeña parte de este circo ¿y no le parece extraño que alguien teniendo intereses aquí que recoger se haya ido así como si nada? teniente ¿a dónde quiere llegar con todo esto? le recuerdo que Becker era un vividor explotaba a las mujeres abusaba de ellas ¿no piensa que quizá podría tener enemigos? pues a lo mejor usted conoce a alguno ¿no es así? bueno podría ser Israel no se llevaban bien siempre chocaban bueno pues yo tengo muchas cosas que hacer me tengo que ir ¿se le ofrece algo? no, por el momento no se me ofrece nada pero voy a estar dándome mis vueltas por aquí por el circo bien por cierto si quiere quedarse aquí tengo un boleto no se asuste es gratis no no me asusto y esta vez sí le voy a tomar la palabra esta carta la escribió mi hermano antes de morir léala tengo miedo últimamente han pasado cosas tan extrañas no te preocupes lo de León solo fue un accidente como el de Israel ¿no? sí como el de Israel pobre diablo es que tuvo una muerte tan horrible fue lo mejor además estuvo a punto de abrir la boca bueno pero si él hubiera hecho eso también hubiera salido perjudicado ¿no crees? pues sí pero ese tipo era débil ¿qué pasa? nada ¿estás bien? sí, sí claro vamos al camper ¿no? ¿seguro? sí, sí ¿nos vas a decir que tienes? no, no, no no tengo nada simplemente pues pensé que se me iban a regañar porque se me olvidó hacer unas cosas ¿estás seguro? sí, sí claro ¿entonces por qué te perseguí a Raúl? ay, pues no sé ya saben cómo es él híjole ya es tardísimo ya va a empezar la función se la vamos a dedicar a Israel gracias bueno, pues yo creo que ya me voy ven chiquito a ver si ya se te quita lo raro eso creo que nunca Raúl, ya te dije que no voy a decir nada ya deja de estarme molestando ya me voy ¿quién es? Raúl, señor ábrame por favor regresa después estoy ocupado no, ábrame por favor es muy importante tengo que hablar con usted espera entra ¿se está quemando algo? huele raro no deberías estar ya en la pista bueno, ¿qué es lo que quieres? es que hay un problema, señor bueno, pues resuélvelo tú está a punto de comenzar la función lo resuelves y ya es que no es tan fácil se resulta que Lorenzo me escuchó hablar con Katia y lo más seguro es que me acusen con la policía no, no, no lo que menos quiero aquí es a la policía ya me tiene fastidiado acosado con eso de la desaparición del payaso Becker ¿y si nos clausuran en el circo? ¿de qué vamos a vivir, Raúl? entonces dígame ¿qué hago? ¿qué hago? mira, habla con Lorenzo y sea lo que sea que haya escuchado le dices que mantenga el pico cerrado convéncelo sin violencia ok está bien lo que menos quiero son problemas eso vale más vale que corrió que aquí murió ¿te vas de vacaciones? ¿estás lista? yo siempre estoy lista respetable público esta función se la dedicamos a Israel un querido amigo que nos acaba de abandonar pero si él estuviera aquí presente nos diría el show debe continuar por eso recibamos con un fuerte aplauso a Sonia la reina de la acrobacia que suerte ¿qué carajos fue lo que escuchaste? nada Raúl te juro que no escuché nada no me mientas estúpido o me dices la verdad o prefieres que te rebane el pescuezo no Raúl por favor no me mates te juro que no voy a decir nada así me gusta que me hablen con la verdad y para que veas que soy buena onda te voy a dar una lana ¿me estás hablando en serio? claro ¿y de cuándo estamos hablando? te voy a dar diez mil ay no es muy poquito quince mil no abuses no hagas que se me acabe la paciencia porque no te voy a dar nada está bien está bien sí Raúl está bien y recuerda no menciones nada de los que escuchaste y mucho menos pensar en largarte del circo de lo contrario te voy a usar como alimento para los leones ¿está claro? sí Raúl no te escuché sí Raúl sí sí está claro sí 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 me gusta chachito sí me gusta no te asustes soy yo ¿tienes tiempo? ven sígueme y digo que era Becker yo lo vi Santiago tengo que hablar contigo de la carta que me diste el otro día dígame ¿estás seguro que viste al payaso? sí pues algo muy raro está pasando la carta que dejó tu hermano escrita ahí pone que Antonio Becker está muerto pero él también lo vio el tarot dice que está muerto y nunca se equivoca tal vez detenió su muerte Sonia tuvo un accidente no es conveniente que lo vean salir de aquí últimamente no sé qué está pasando aquí en el circo pero todo se descompone lo descomponen ¿no? ¿qué pasó? ¿estás bien? sí no solo me pegué en la cabeza pero no te preocupes sí estoy bien bueno yo les dejo porque tengo unos venientes no dejes de ir a sacar esa radiografía sí está bien gracias ¿qué pasó exactamente? no sé estaba terminando mi acto y de repente me cayó un columpio en la cabeza fue Becker ¿qué? sí lo vi mientras estabas haciendo tu acto ¿estás seguro? completamente entonces ya regresó ojalá que te equivoques porque ese tipo estaba obsesionado conmigo me amaba de una manera enferma Santiago ya no 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 Lorenzo, te he buscado una mamá. ¡Lorenzo! A partir de hoy quedan canceladas todas las funciones en el circo hasta que se arregle todo lo que pasó. ¿Está usted loco? Nos va a llevar a la ruina. Además, fue un accidente. ¿Un accidente traer una espada enterrada en la boca? Eso fue un homicidio. No, pues, debe de haber otra solución, porque si no, ¿de dónde vamos a sacar para comer? Pues usted y todos sus trabajadores tendrán que cooperar para que todo esto se arregle más rápido. Todo esto me parece un abuso. ¿Sabe? Me voy a quejar con sus superiores. ¡Quéjese! ¿Tú estabas ahí cuando lo mataron? Dime, ¿quién fue? El payaso Becker. Sí, claro, el payaso Becker. Asunto arreglado, ¿no? ¿Qué me quieres ver la cara de imbécil lo que te pasa? ¿Por qué? Porque me parece muy raro que seas tú el único aquí que vea al payaso. Bueno, pues, no estoy mintiendo. Mira, vamos a hablar muy claro, Santiago. Me parece que inventaste todo eso del payaso para encubrir a alguien. ¿O te estás encubriendo a ti mismo? A ver, ¿me está diciendo que yo cometí los asesinatos? ¿Asesinatos? Entonces, ¿hay algo que yo no sé o qué? Lo que estoy diciendo es que la misma persona que mató a Lorenzo mató a mi hermano. Me parece que el único asesino que hay aquí eres tú. A ver, ¿no le parece razón suficiente para entender que quiero cooperar que le di la carta de mi hermano? La carta la pudiste haber escrito tú para desviar todo lo de la investigación. Ah, sabe que estoy harto de todo esto. Yo me la... ¿A dónde vas? No te puedes ir de aquí. Ni tú ni nadie, ¿me entendiste? ¿Qué pasa? Algo muy malo pasa en este lugar. Hay que detenerlo, así no habrá más muertes. Acabo de ver a Becker matando a Lorenzo. Desapareció ante mis ojos. Nadie me cree. Yo te creo. El hecho de que el payaso sea un fantasma lo hace mucho más peligroso. ¿Cómo lo vamos a detener? No lo sé. El teniente Roca cree que soy el responsable de los asesinatos. Confianza. Esto no puede durar para siempre. La verdad saldrá a la luz. Adelante. Buenas tardes. ¿Qué? ¿Ya encontró a su culpable? No. Le traigo una orden de cateo para revisar todo el circo. Y como era de esperarse, los resultados de los peritos. Era lo que yo me imaginaba. No fue un accidente. ¿Y qué quiere que le diga? ¿Proceda? Voy al camerino del payaso. Espero que tenga muy buenas tardes. Raúl. Van a revisar todo el circo. Esconde o destruye todo lo que nos comprometa. Pero rápido. No. No. ¡Gracias! ¡Gracias! Este no va a servir. Lo sabía. Y las mató. Tú sabes cómo es esto, ¿eh? Tenemos que irnos de gira. Claro que sí. Bueno. Sí, yo le voy a echar las ganas. Échale ganas. Eso, mi cucharita. Bueno, ahí te lo veo, ¿eh? Bien. ¿Cómo va todo, teniente? Vengo de revisar el camerino del payaso Becker. Encontré algunas prendas femeninas y cabello. Las mandé a analizar y todo parece ser que sí son de las mujeres que desaparecieron. Bueno, pero no lo creo. Me sorprende todo esto que me dice. No sé, quizás usted me pueda ayudar con alguna lista de los lugares que frecuentaba el payaso. Sí, por supuesto, cuente con eso. Por el momento, seguiré buscando en los campes. En especial, en las mujeres que desaparecieron. Sí. Adelante, por favor. Y trate de encontrar a ese tipo. Porque de lo contrario, si está suelto, todos corremos peligro. No se preocupe, para eso estamos. Bueno, voy a revisar las cablas de los animales. No quiero que haya otro accidente. Lo que no entiendo es qué tiene que ver mi hermano con todo esto. Espero que no haya sido él y que... me imagino que este reloj es suyo. Es el reloj. Sí, sí, es mío. Y quedó así después del accidente que tuve con un león hace años. ¿Y por qué no lo tiró si está roto? Eh, porque es un recuerdo familiar. Espero que no le moleste que me lo lleve a analizar. Pues, sí me molestaría porque es algo muy preciado para mí. No se preocupe. A su reloj no le va a pasar absolutamente nada. Está bien. No se preocupe. ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! Me asustaste Me dijo Sonia que querías platicar conmigo Sí, sí, qué bueno que llegas Mira Siempre que lo hago sale exactamente lo mismo Algo muy malo está a punto de pasar Bueno, ya está sucediendo hace rato, ¿no? Sí, pero esta vez peor La muerte ha visitado a algunos, pero esta vez visitará a todos Lo mejor será irnos No, yo no me puedo ir hasta no resolver la muerte de mi hermano Si no te vas esta noche, te mueres Le voy a demostrar que no tengo nada que ver en los asesinatos Ya lo sé, Santiago ¿Cómo que lo sabe? Me acaban de entregar los resultados de un reloj que me encontré aquí en el circo También un pedazo de tela Aquí mismo Tanto el reloj como el pedazo de tela Tienen sangre del payaso Becker Se lo dije Becker está muerto No me queda la menor duda Encontré una foto que confirma que ese reloj le pertenece a Becker Además, las marcas que encontré en el reloj fueron producidas por algo muy filoso Algo que sin duda Pudo matarlo No sé qué está pasando con todo esto Pero como ya te dije Lo único que explica su desaparición es que está muerto Escucha bien Araceli dice que tenemos que salir de aquí Este lugar es muy peligroso Tiene que clausurarlo ¿Araceli la adivina? ¿Pues que estás loco o qué te pasa? ¿Estás loco? No Lo único que voy a hacer con eso es orientar al asesino Primero me dices que hay un fantasma y ahora quieres que cierre el circo Pues claro que no Lo que tengo que hacer es seguir investigando Tengo que encontrar a un responsable y todo apunta hacia Raúl Él quiso culpar al payaso Becker Dejó muchas pruebas sembradas para que yo a él ¿Y cómo se explica que yo sigo viendo a Becker? Es muy fácil porque él se disfraza y quiere espantar a la gente del circo No lo creo No te preocupes Y encontramos a tu fantasma ¡Venga! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Tenemos que irnos ya ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Vamos, ya Vamos, ya Vamos, ya Oiga Teniente ¿Y qué hace usted aquí a estas horas? Vengo a visitarlo ¿A mí? ¿Y por qué? ¿Qué opinas de esto? Vámonos, vámonos, vámonos Fuera No sé Dime la verdad Ya le dije la verdad Ese reloj pertenecía a mi familia ¿Y por qué tiene sangre? ¿Sangre? No sé Esta sangre es de Antonio Becker ¿Pero por qué te sorprendes? Pensaste que lo habías limpiado bien, ¿verdad? Ya sé Ya le dije que... Te querías quedar con este reloj para luego venderlo, ¿no es así? Ya le dije que ese reloj pertenecía a mi familia Este reloj tan caro No lo puedes tener tú Alguien como tú no lo merece Solo Becker no podía costear, ¿me entendiste? Ese desgraciado no se merece ¡Mientes! Nada como eso ¡Mientes! Tengo fotos de Becker con este reloj en la mano izquierda Ese desgraciado Solamente quería asustarlo ¿Qué? ¿No se lo merecía o qué? Aléjate de ahí ¡No te muevas! ¡Dije que te dejaras! ¡Que yo no lo maté! ¿Entonces quién fue? ¿Quién fue? Yo solo le pegué Ese payaso No lo merecía Solamente lo único que quería era asustarlo ¡Que se largara del circo! Además Las historias que se escuchaban sobre él Eran cada vez más frecuentes Las mujeres Él las mató ¿Y quién te ordenó matarlas? Ya sabes qué tienes que hacer Señor ¿Saben que está aquí? ¿Qué vamos a hacer con la policía? Van a venir a buscarlo Sí Ya lo sé Que lo van a venir a buscar Y no quiero tener aquí a la policía encima Así Que nos vamos a largar Está bien, señor ¡Maldito policía! Quería saber lo que le pasó a Becker, ¿no? Pues ahora lo vas a sentir en carne propia Aquí estamos bien Es que tienes razón, es un fantasma Perdóname por no haberte escuchado Por favor Por favor, vámonos antes de que regrese Vayan ustedes Necesito hablar con don Amado No, no, no ¿Qué no puedes decir? Es muy peligroso Necesito decirle a don Amado Lo que Roca me dijo Me dijo que Raúl mató a Becker Y que probablemente mató a mi hermano Pues por eso no puedes ir Es peligroso Por favor, Santiago Ten mucho cuidado ¡Vayan ustedes! ¡Vayan! ¡Atrás! Así lo vas a sentir en carne ¡Atrás! Don Amado, tenemos que hablar No, no, no Ahora estoy ocupado, Santiago Sí, tenemos que hablar ahora, don Amado Hablé con el teniente Roca ¿Y qué te dijo? Me dijo que encontró un pedazo de tela Y me dijo que encontró un reloj con sangre ¿Tú no sabes nada? Por supuesto que sé Raúl mató a Becker No, no Este momento no es para salir huyendo, ¿sabes? Pero Te voy a hacer la misma oferta que le hice a tu hermano ¿De qué habla? Resulta que ahora no lo sabes Tu hermano Estaba implicado en la muerte de Becker ¿Israel y Raúl? ¿Y yo? Raúl golpeó a Becker Yo se lo ordené Pero lo que no sabía Era lo que planeaba hacer con él Becker era un tipo enfermo Que con su hobby Estaba poniendo en riesgo El nombre del circo Y eso no le importaba Aunque fuera dueño De casi la mitad del circo Así es Él poseía junto conmigo La propiedad de este lugar Tuve que ofrecerle eso Para que se quedara Y sabes Él ya se había vuelto muy famoso Y si no lo hubiera hecho Me hubiera abandonado Si hubiera ido ¿Y por eso lo mató? No, no, no Todavía es largo este relato Ni si panas No, no, no Todo está listo interventional El primer Esta n'era De repente Dejó de importarle el circo, la fama, todo el espectáculo en general. Él estaba metido en explotar a las mujeres. Les gustaba. Le gustaba jugar con ellas. Así es. Y sabes la realidad. Yo no lo maté. ¿Eso? Lo hicieron los leones. Al morir, recuperé por completo el circo. Y sabes, lo mejor fue que la gente nunca dejó de venir. Ahora se interesaba más por el regreso del fabuloso, espectacular, grandioso payaso Becker. Mi hermano nunca hubiera participado en una cosa así. Tienes razón. Pero no participó. Lo único que hizo fue guardar el secreto. Israel vendió su silencio por algo de dinero. Si tu hermano lo hizo, no veo por qué tú no lo hagas. Israel. Te ofrezco lo mismo que le ofrecí a él. No me interesa. Lo voy a ir a buscar, por favor. Corre, le busca al policía. Yo me voy a quedar callado. Pero lo que pasó con tu hermano fue un accidente. No fue un accidente. Usted fue responsable. ¿A dónde vas? A hablar con el teniente Roca. Raúl. Tienes que acabar con Santiago. ¡Sonia! ¡Cuidado! ¡Siempre me diste problemas, imbécil! No lo hagas. Desde que llegaste, no has hecho más que complicar las cosas. Mataste a Becker. Sí. Nadie lo sabía. Y eso, se tiene que quedar así. ¿Qué haces? ¡No lo hagas que te lo maten! ¡Carajo, que te vayas de aquí! ¡Catia! 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 ¡No! ¿Qué? ¡Estás muerto! ¡Tú estás muerto! ¡No! ¡No! ¡Tú no quise! ¡No tenia opción! ¡No tenia opción! El circo, un lugar mágico de tradición En donde las risas y aplausos de chicos y grandes No se hacen esperar Sin embargo, detrás de la alegría que envuelve a estos lugares En ocasiones esconden extraños relatos Historias de sangre y terror Ocultas bajo una capa de maquillaje y mentiras O por lo menos eso es Lo que la gente cuenta